Estamos tratando de determinar, ya estamos terminando los informes respecto de cuáles líneas han sido las que ayer han disminuido la frecuencia y en función de eso pasar el informe a la dirección de control para que elabore las actas correspondientes para la sanción. Bien, ¿las sanciones qué pueden ser? Las sanciones son económicas generalmente, pero bueno, dispara un procedimiento administrativo cada acta de sanción. Eso va a las partes legales de la Secretaría de Tránsito y Transporte, estiman, dan el derecho de réplica a la empresa, ellos tienen que contestar en un plazo, bueno, todo esto. Y después la empresa, una vez que hace el descargo, otra vez el área legal elabora un informe respecto al descargo que la empresa ha hecho para ver si es atendible o no, si no es atendible y se hace la sanción, se calcula en función de un importe que tiene que ver con cantidad de litros de combustible, más o menos como cuando uno comete una infracción de tránsito, ¿no? Bien. Y después, bueno, se le da tiempo a la empresa para que haga efectiva esa sanción, si lo cumple dentro del plazo, tiene un beneficio, bueno, todo el procedimiento administrativo que corresponde. Pero lo importante de esto es hacerlas informar de la falta que se cometió ayer para que quede como antecedente y, bueno, y en el futuro las sanciones económicas sean importantes para que la empresa no tome decisiones como estas y realmente lo piense antes de disminuir la frecuencia en el servicio. Bien. ¿Las mayores denuncias de los usuarios por dónde llegó? Tenemos denuncias de todos lados porque entraron por la línea de WhatsApp, fueron los medios de comunicación también los que nos hicieron llegar las denuncias y también por las redes sociales, entonces no tenemos exactamente, estamos revisando todas las 137 líneas, a ver cuál de ellas ha sido la que, en cuál de las líneas se ha visto reducido el servicio ayer para poder labrar el acta, o sea, esas líneas responden a una empresa y, bueno, hacer el acta a la empresa que corresponde. Bueno, hasta ahí, ¿no? Las declaraciones de Alberto Castro con...